Miren a estos dos maravillosos difusores del cine en nuestro país, Fernando Martín Peña. Y Roger Cosa, festejen, festejen, porque en las redes celebraron durante todo este tiempo que no estuvo al aire Filmoteca. Hubo mucho clamor y mucho pedido. La semana pasada en la Autopista del Sur también los compañeros estaban pidiendo porque vuelva Filmoteca, claro que sí, el sábado vuelve Filmoteca a la Televisión Pública Argentina. Coleccionistas de cine, difusores del cine, gente que comparte el hallazgo, ¿no? Y bueno, en el caso de Fernando Martín Peña, un gran trabajador por la restauración, por la preservación de las películas. Y bueno, cuando encuentran joyas, ¿qué es lo que hacen? Las comparten con la audiencia. Así que celebramos con Roger Cosa, celebramos con Fernando Martín Peña. Desde este sábado vuelve Filmoteca, así que salud compañeros. Y hablamos, Gaby, de un estreno, de una película documental de Ernesto Fontán. Exacto. Estarará la historia de Chernobyl en Cuba. Esta es la película que se va a estrenar el próximo 2 de septiembre. Es en la ópera prima de Ernesto Fontán y con él hablamos. Hasta el momento las autoridades soviéticas solo reconocen dos muertos y 197 heridos. Esta es una película de género documental que cuenta la historia de los miles de niños y niñas ucranianos en su mayoría y rusos y bielorrusos también, que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernobyl y que en vuelos periódicos y constantes durante el lapso de 20 años fueron viajando a Cuba para atenderse en un programa de atención médico integral totalmente gratuito que funcionó desde el año 1990 hasta el 2011. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los muñecos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. Es algo que nos llamó mucho la atención, no solo por el momento en que se crea este programa, porque fue justamente en el momento que se disuelve la Unión Soviética y Cuba queda completamente sola, sumado a que Estados Unidos recrudeció muchísimo el bloqueo en los años 90 con la ley Helms-Burton. Entonces dijimos, es una historia apasionante y totalmente solidaria. Viajamos a Cuba en un equipo de ocho personas para registrar entrevistas a los que fueron niños de Chernobyl, curados en Cuba, que están muchos viviendo allá, y a otras personalidades de la cultura y la política cubana. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que una calor. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran hallanto porque no se querían ir. La película se estrena el 2 de septiembre por la plataforma Cinear, pero vamos a hacer un preestreno el 24 de agosto por la plataforma Vivamos Cultura, totalmente gratuita, así que los invitamos a todos a verla. Tarará. Te voy a decir lo que me traje a la mente, Tarará.